Viva la mañana Sí señoras y señores, llegó uno de los momentos más esperados El pastel de aniversario ¡Qué maravilla! Tenemos un pastel hermoso Gracias Huicha, querida ¿En qué te inspiraste para hacer este pastel? Ustedes, en mi familia de Viva la Mañana Gracias, gracias Huicha, linda Y la canción de cumpleaños suena así ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡En Viva la Mañana celebramos! Hoy es tu día ¡Y qué alegría! ¡En Viva la Mañana te deseamos! ¡Mucha salud y prosperidad! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Con toda Guatemala celebramos ¡En Viva la Mañana te deseamos! ¡Que cumplas muchos, muchos, muchos años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué alegría, señores! ¡Qué alegría! Y vamos a brindar Es un brinde simbólico Pero vamos a tener una copita ahí llena ¿Verdad, mi querido Pedro? ¿Se nos desea el favor? ¿Por acá una vez? ¿Se está en el micro, por favor? Aquí, aquí Lo que le dejó las chupitas ayer, por favor A ver ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que lo tenemos que hacer con el mejor Estamos hablando de Martini Espumante Prosecco Elaborado con la uva glera Su nombre deriva de la región de Prosecco Lugar de gran tradición de viticultura italiana Que brinda como resultado un delicioso vino espumante Elaborado con altos estándares de calidad Sus aromas lo pueden sentir Y sus sabores inmortalizan el nombre Y el prestigio de su marca Martini ¡Woohoo! ¡Qué rico eso! Como nacemos todos los años Brindar por una Guatemala llena de posibilidades Por una Guatemala mejor Y por este cariño enorme que ponemos todos los días Cuando nos levantamos muy tempranito para llegar Y decir que viva la mañana con todo Bueno y saben que yo quiero dedicar este minutito Y si nos vamos un minuto más no importa Porque este brindis vale la pena Quiero dar un agradecimiento De parte de toda nuestra bella Guatemala De parte de toda la familia de Guatevisión Pero sí, de todo el país A Ricardo García Santander Porque desde que ya hemos tenido ¡Bien! ¡Bien! Este aplauso es más que merecido ¿Por qué? Porque ha sido el hombre que cuando llegó a nuestro país No solo llegó a amar a esta tierra Y se considera más chapín que muchos Acá en nuestro país Sino que vino a revolucionar la manera En la que se hace televisión en Guatemala Gracias a vos Bueno, porque estoy rodeado por el mejor equipo ¿Verdad? Por el mejor equipo humano Por el mejor ¡Salud! 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 ¡Salud por todos! Hagamos el brindis ¡Salud! Simbólico Hay para todos Hay para todos un poquito Hay que tomar por cábala, ¿verdad? ¡Sí! ¡Salud! Está muy bueno ¡Salud! El ritual de todos los años Antes de irnos por la mejor música Todos por favor Los que puedan chicos Homenajeados A poner la mano acá Y a desear lo mejor ¡Ay! A desear cosas lindas Vengan chicos Vengan, vengan, vengan Ahí está Si nos organizamos Partimos todos Partimos todos ¡En la pleta de tres! ¡Por Guatemala! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!